No pude ganar ese barrio Es que solo los vergas lo ganamos A fuerzas Ah que pocas, siempre hay armas aquí Adiós chicos ¿Hay gente con aquí? Simón ¿Ah si? No los vi caer Cayó uno Yo si vi uno Lo siento chicos, les he fallado Ay amor Ah necesito Ah necesito Todavía no, pero lo presiento Bien chido, voy para allá y me matan a mi ¿no? Voy, voy, voy Toño ¿Me necesitas ayuda? No, ya lo mató Pero tiene que haber más entonces Ahí hay otro Allá por los estacionamientos Es por el estacionamiento Lo acabo de ver moverse Uh, creo que ya lo mataron Ah no WTF No lo maté, no lo maté Oh bueno Perdón, perdón, perdón No, no, no hay perro Pero trae un perro wey, me siento sucio Mate al perro también Yo voy acá a la guarida a ver si hay algo FALTA UNO FALTA UNO Camara, ya me hice la skill de la semana Pero falta uno chavos Pero pues quien sabe donde este Porque también ese wey no me hace caño Ya lo encontré ¿Quién se hizo? Ya lo encontré Ya lo encontré También yo Ya lo maté Wey espero Ya Ah claro, llévate mi loot De nada. De nada. ¡Oh! ¡Oh! Estoy metiendo ya tres. ¡Porta! ¿Tres? ¡Simon! What the fuck? Si los usaba, ¿eh? Es un pendejo porque no los usó. ¡Ey! Ají. Voy a catar la máquina ahora. ¡Uy, papá! No, no hay máquina. ¡Una Scar dorada! A fuertes. ¿Neta? Sí. ¿Y qué tenías de... ...su fusil aparte antes de ese? Una verde. ¿Me lo rolas? Está acá en la cabanita. Llámenme Hacker Man. ¿Qué haces? Hola, ¿qué haces? Sí. No, adiós a mi internet. ¿Por qué? Toño. Toño. Oh, oh. Vengan. No. No. Yo quiero mi loot, perro. No, te iba a cubrir. Te iba a cubrir. Te iba a cubrir. Yo todavía es buen amigo y... Si los engañé, ¿verdad? No, porque yo te iba a cubrir. Bueno, aquí, pero... ¿Qué dijo? No me internet. Te dije, ya, vale. A decir, sí, él me dice. La doble. No mames. Una doble. Vamos, 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 vamos. ¿Cuántos son, Toño? Uno. Ah, no mames. Pero me quiere dar con la doble. ¿Cuál doble? ¿Cuál doble? Ah, sí lo mando. Ahí está. ¿Tenía escopeta? ¿Me dejas la doble? ¿O lo vas a ocupar? Lo voy a ocupar. Gente, todavía hay gente. ¿Dónde? Arriba, en la montaña. Por la montaña. Ay, no. En la montaña. Vámonos, en grita. Vénganse conmigo, vénganse conmigo. No, me dejarlo puesto porque ya nataré. Sí. Corran, corran, corran. Arturo, 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 Arturo. No mames. Córrenle para que no les dé tiempo de agarrarla. Vámonos. Vámonos. Agarrarse la escopeta. ¿A dónde? ¿A la zona? Sí. Ah, va. Aquí hay uno. Uno parado. ¿Dónde? Aguanta, 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 aguanta. No, no estamos parados. Quiero su barret. Qué bueno que nos... Qué bueno que nos... Ten daño. Qué buen ojo. Qué bueno. Ten daño, ten. Ten chiquita, ten. Para ti, para ti. Oh, yo no es una escopeta. Muchas gracias. Para ti, para ti. Dame la escopeta. Dame. Esa está tan tu maña eso. Ah, queda aquí, queda aquí, queda aquí. Uf. Yo la necesito. Aquí no vale. ¿Cuál? Es una escopeta pesada. Aguanta, escucho un cofre. Vamos a ir a donde marcaron Creo que hayan marcaron Por eso Por eso es lo que les decían la colinita Gente ¿Por dónde? Por atrás Ah, Simón Simón, Toño, tú te la sabes A fuerza A la 3 A la... No, olviden Sí, pero No sé por qué no le llegamos No sé qué es, pero eran una invitación No, no, no es el único No es el único, nada más lo tiré Es el cebo Vamos, vamos, vamos Esperen, esperen, no lo rematen No lo rematen No, 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 más de más, pero ¿Lo tiraste con bombo a este Dios? No, tiraste con Franco De enfrente, de enfrente Y ahora sí, ya pueden hacer su magia Ah, ya lo vi ¿Por dónde? Ah, mames, me cubrieron No, 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 yo quería bailar, yo quería bailar Quédatela, cátetela Es que yo traigo la pesada Deberíamos de irnos allá donde marcaron Para establecernos ahí ¿Qué opinan? Yo opino lo mismo, vamos atrás Vamos, vámonos No vale la pena No cubren Yo les cubro Yo voy más adelante del que ustedes Va, va, va Igual voy volteando para atrás porque si no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Pisa mamada Sí, lindos No, 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 no No, 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 no Toño, toño, ¿vantas? Aquí, 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 aquí No, 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 no Nos disparan Toño, ven Acá donde estoy yo Estamos bien aquí Creo yo Pero bueno, no hay nadie ¡Está huyendo! ¿Alguien tiene balas de fusil? No, yo no creo que lo ganas Yo, 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 yo te entreten Tenemos el punto a favor, metemos Bah, jaja, y nos matan Estaría bueno Si está mi cabrón Cuando tienes el punto de favor Ya ganas Si es lo Pinche Por donde están ¿Alguien me puede informar? Yo no los veo En su corazón Pues están por E Pero Ajá Están por E Ya sé Algunos centímetros más tarde O se cae y nos los tiro Alguien en el dirección Están peleándose de ahí Los tiramos Dispara abajo Dispara abajo Uy Casi le murió Se nos va a chingar el punto Ganamos Ganamos sin hacer nada Queda uno No Viene la alzadera Nada más es uno Tranquilo Ah sí Rompan los árboles 13 y 28 de la madrugada Vamos por ella Pues vamos Pastro de construcciones Ya lo tiré Que no agarre la altura Poder llama Poder llama Poder llama Poder llama Poder llama Así Espérate No puedo bailar No puedo bailar No puedo bailar